Noticiero El Vigilante Lo más relevante en noticias internacionales a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. El jefe de la empresa de seguridad privada, Wagner, ha mandado un mensaje después de abandonar el territorio ruso tras alcanzar un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los servicios de inteligencia ruso allanaron la mansión de Jevin y Progonzay en San Petersburgo y encontraron un botín de dólares, lingotes de oro y un arsenal de armas de fuego. Acusa al mando militar de mentir y engañar a los rusos y a Putin sobre la situación real en el frente. Para algunos rusos y bloqueos militares es el único que dice la verdad, para otros es un peligroso e impertinente que incluso se atrevió a protagonizar otra faceta, la de rebelde que se sublegó contra las máximas estructuras del poder. Vigilante.